La conductora. No deja de causar sensación en redes por su belleza y carisma.Recientemente fue tendencia por el parecido que le encontraron con la reina del carnaval. De Mazatlán, Sinaloa, que es mucho más joven que ella.Ahora, Galilea vuelve a ser centro de atención por un video que se difundió en él. Que se le ve bailando al ritmo de desde una cuenta de fans de la conductora de hoy publicaron la grabación que muestra a Montijo con un. Brillante que delineó su figura bailando al lado de su maquillista Aldo Rendón. De acuerdo con los internautas, dicho video se grabó fuera de la pantalla, cuando Galilea Montijo estuvo como conductora de premio Lo Nuestro 2020 hace. Unos días punto el video estuvo acompañado de varias imágenes que Galilea se tomó con algunas celebridades como Carlos Rivera, Sebastián Yatra, Jaime Camil, la hija de Jenny Rivera, David Bisbal, entre otras. Al parecer, Galilea aprovechó un rato libre que tuvo y se dejó llevar por la música que se escuchaba de fondo. Montijo comenzó a moverse ligeramente. Para después ponerse de perfil a la cámara y protagonizar un perreo con Aldo. La grabación fue muy elogiada por los fans de Galilea, quienes resaltaron que lució muy elegante con el atuendo de cuello alter bordado con lentejuelas. Además, sus seguidores consideraron que sus movimientos al ritmo de reggaetón la hicieron lucir muy sensual y le agradecieron que no pierda su carisma a pesar de que no esté frente a la pantalla. No obstante, el material también tuvo detractores, quienes apuntaron a que su baile le salió bien debido a que recordó sus orígenes antes de ser. Una estrella de televisión se acuerda de dónde viene, señalaron algunos internautas que reprobaron que la conductora se mostrara de esa manera en un evento. Las críticas no parecen importarle a Galilea, quien disfruta de presumir su silueta en distintos atuendos que la muestran muy guapa. Con el paso de los años, Montijo se ha convertido en una de las conductoras mexicanas más apreciadas en el país, además de que muchos la consideran una mujer auténtica que derrocha sensualidad. 11 febrero 22, 2020 Ato 8, 09 PM Es con información de la opinión, tribuna y la verdad Noticias portada Instagram Arroba Galilea Montijo Fanny Arroba Galilea Montijo Interiores Instagram Arroba Galilea Montijo Arroba Galilea Montijo Gracias por ver el video.